El IBEX 35 ha subido este martes un 1,1% hasta 8.756 puntos y ha dado continuidad a la buena figura técnica que dibujó este lunes pese a cerrar en negativo. No obstante, los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que para ver una recuperación más sostenida en su serie de precios habrá que esperar a un cierre por encima de los 8.858 puntos. Por valores, los más alcistas han sido los asociados a las energías renovables y al turismo. En otros factores relevantes, los inversores siguen pendientes de la crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande y de la reunión de la Reserva Federal, cuyas conclusiones se conocerán mañana por la tarde con los mercados europeos ya cerrados.